Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Berrinche de bebé elefante causa ternura en las redes. Tienes que ver el video. En las últimas horas, un video se ha hecho muy viral ya que te hace sonreír. Y es que causa bastante ternura. En él podemos ver a un bebé elefante haciendo berrinche. Sí, escuchaste bien, berrinche. Esto a su mamá, quien no le hace caso. La publicación original ha sido vista por más de 25 millones de personas. Pero como ha sido compartida muchas veces, el número de reproducciones del video es realmente brutal. Ahora bien, todo indica que las imágenes se grabaron en 2014. Y en ellas se pueden ver un pequeño elefantito que camina y de pronto se siente en el pasto. Y al pasar un elefante más grande, este se deja caer de lado, entre el camino y el pasto. Se estira mucho y luego hace una especie de pataleo. Luego, otro elefante pasa a su lado sin detenerse. Y al percatarse que nadie, absolutamente nadie le hace caso, el bebé elefante se levanta y corre hacia donde van los otros dos elefantes. Según expertos, todo indica que estaba haciendo un berrinche a su mamá. Pero como nadie lo peló, pues dejó de hacerlo. El video llama mucho la atención porque cuando vemos al elefantito, nos damos cuenta que su berrinche es similar a los berrinches que realizan los niños. Sí, cuando quieren algo y no se les da, y se tiran al piso y empiezan a patalear. Y tal cual como a este elefantito, según expertos, si no se les hace caso, los niños paran su berrinche. Y es que sí, quieren obtener atención y quieren que se les cumplan sus deseos. Lo alucinante es que como ya lo viste, no solo pasa con los humanos, sino también con los elefantes. Y para prueba, este tierno bebé elefante. Ahora bien, según estudios, los elefantes tienen algunas actitudes similares a la de los humanos. Como el hecho de ser cariñosos y protectores. Pero también una de esas similitudes sería la de hacer berrinche. Algo que pocos saben es que los elefantes son capaces de mostrar multitud de emociones. Como alegría, enfado, querer jugar y divertirse. Pero también por otra parte, mostrar duelo y pena por la muerte de un familiar. Ahora bien, ya que vimos el video y conocimos un secreto de los elefantes, vale la pena conocer algunos más. Los elefantes tienen el embarazo más largo que cualquier otro mamífero. 22 meses. Sí, es un proceso muy largo. Pero vale la pena porque crea un ser realmente increíble. El elefante es el mamífero terrestre con el cerebro más grande del mundo animal. Es capaz de reconocerse a sí mismo en un espejo. Usan sus colmillos como arma contra sus depredadores como el tigre. O enfrentamientos con otros elefantes. Pero también para buscar comida o para llamar la atención de las hembras. Además, al igual que los humanos, que son zurdos y diestros, los elefantes tienen un colmillo preferido, conocido como el colmillo dominante. Los elefantes se curren de polvo o se dan baños de barro para proteger su piel del sol y de las picaduras de los insectos. Viven en familias de 8 a 100 individuos. Y las que mandan son las hembras. Caminan en promedio a 6.5 kilómetros por hora. Pero cuando quieren correr, alcanzan los 40 kilómetros por hora. Es herbívoro. Y come entre 100 y 200 kilogramos de comida cada día. La trompa del elefante no solo es un enorme nariz para oler y respirar, sino también es como sus manos. Usa su trompa a modo de tubo de snorkel para nadar en aguas profundas. El elefante produce un sonido sordo llamado ultrasonido, que puede viajar a 16 kilómetros por aire y hasta 30 kilómetros por tierra. Esto le permite comunicarse con otros elefantes, pero es imperceptible para el ser humano. Sus pies son muy sensibles. Y gracias a ello, pueden percibir lo que pasa en su entorno con las vibraciones que les llegan a través del suelo. Sí, los elefantes son fascinantes. Y ahora tú conoces algunos de sus secretos. Incluso que son berrinchudos. Alucinante. ¿No lo crees? Ahora que ya sabes todo esto, dime tú qué pienses. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.